No, está muy bien, pero no soy de acá, soy de Valgorri y vengo a hacer los trámites acá. No, el documento es lo principal que tiene que tener. Muy bien esto, muy bien. Es una cosa muy importante porque, para todos, no solamente para este barrio, para cualquiera. Porque hay gente como grande que no puede viajar a Rosario o a los lugares de atención y bueno, esto es muy bueno, muy bueno. Yo, porque yo soy apoderado de mi cuñada, entonces vengo a ver si hay que hacer una renovación nuevamente o tiene vigencia en el tiempo, no sé, no tengo conocimiento, por eso vengo a ver si hay que hacer una renovación, una renovación la hago y si no, ya sea, si hay que abonar un plus, bueno, o si no, gratuito está bien, no hay problema. Y me parece bárbaro. Es un programa en el cual trayéndole soluciones, que de eso se trata. Mucha gente no tiene documentos y bueno, acá de la tarjeta sube, vacunas, así que me gusta, me gusta el programa y bueno, estamos dándole fuerza. Bien, ¿qué le pareció? Fantástico, la verdad que muy bueno que tengamos algo rápido y muy buena la atención, los chicos muy amables.